Música Bien amigos sean bienvenidos a un video mas En esta ocasión vamos a pararnos alla pixar Porque asi no podemos empezar el video aqui todos apretados Vente amigo Pues bien gente El dia de hoy se llego el momento mas esperado por mi Y pues por pixar amigos Porque Como estas pixita? Primero que nada Ay esperate Esta pasando el de los fierros viejos El de los fierros viejos esta pasando No se escucha No se escucha Así amigo saluda Da igual Esperate que no te escucho Ah bueno da igual Pues bien gente como pueden ver se llego el momento esperado Ya que Es hoy el dia que muestro las mutas en oso Ya pixar ya puedes hablar o no? No Ah bueno Y bien gente Te van a decir que cagadero traemos atrás Pues bien Quisimos grabar el ultimo La ultima vuelta de osos Ya que pues para mi fue algo Pues no les voy a decir difícil gente Porque pues ya uno es mañoso Pero pues osea Dije oye Pues quiero buscar ese osito rosa Osea quiero un oso rosa rosa El cual pues voy a proceder ahorita En unos momentos A enseñarle las mutas que sacamos Eh pixar ya las ha visto Pues pixar se quedo Tilteado Ey pixar estate quieto perro Ay ya yo Y ahora si puedes hablar pixar o no? Ya 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 Como estas amigo? Bien Que bueno amigo Que bueno que bueno Y pues eso no? Ahorita le dije pixar Vamos a tambiarnos el ultimo osito Vamos a ver si sacamos una Ay wey Pero no va a poder salir en el video Eso wey Por que? Eso no lo grabo yo nunca wey No pues espérate que salgan Ah no si es cierto Saben que gente Vamos a A ver Vamos a proceder rápido A enseñar la estructura No? Bien gente La estructura es simple Ahorita hacemos eso pixar Eso lo vamos a tener que Que grabar este Un poquito despues O bueno lo voy a tapar Bien gente La estructura es simple Eh Lo que hacemos nosotros Es Poner los osos Encerrados Como pueden ver ustedes Y la estructura debajo Por que la hacemos así Con la estructura Tu tienes idea pixar? Por que es así Con un hoyito Como tu Tu culo No se Pues bien gente A ver Esto lo he hecho Anteriormente Y es que Es muy fácil Tener a las crías En una sola linea Eh pixar Para que aprendas Lo que pasa es que Tu te Tu te estas apareando No? Ay como da lag Las hembras Cuando están en vagabundeo Y Eh Al momento Asómate Asómate pixar Asómate amigo Pi Mira ¿Dónde estas? Abaquito De la estructura Ya me viste Y al momento Tu caes Tu eres la cría Ahora Y caes Y pues no tienes Para donde salir We Las crías We Automáticamente Buscan la salida Y pues salen Hacia uno Gente Y pues es eso Las crías salen Hacia mi Yo me quedo aquí Esperando Y pues ya Osea no tiene Mucha ciencia Gente Simplemente Lo que hacemos Nosotros Es que las crías Vengan hacia nosotros Por el tema De que pues es Más simple Como tengo Los osos Pues ustedes saben Que los osos Raza Pues yo le subo Los Que son 65 niveles Los 65 niveles Por el tema De que no me gusta Que esté tilteando Ahí el tema De subir nivel Cuando se embarazan Le meto Su respectiva Feromona Y ya Simplemente así Así como están Los dejo No hacemos Nada más Con las estas Y pues Antes de enseñarle Las mutas Vamos a proceder Pixar Vamos a hacer Un corte Gente Porque eso No lo podemos enseñar Vamos a proceder A lo que es El apareamiento Y pues van a ver Cómo es que nacen Los bebés Y caminan Hacia nosotros Así que pues Ahorita nos vemos Raza Pues ya quedó Gente Tardamos unos 3-4 minutitos Y pues ahorita Pues ya va a quedar El tema De los ositos Pixar ¿Querías enseñarnos Algo? Ah sí Me encontré Un changuito Gracias ¿Cómo? Pancho ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Pancho Sí, él tiene cara De mexicano La verdad Ah, claro De cara de Pendejo Ya agarra Tu chango Bien gente Ahorita Ya van a empezar A salir los osos Ponte al tiro Pixar De preferencia Es que ¿Cómo te digo? Busca las mutas En color Porque las estadísticas Ya las tengo ¿Sabes? O sea Ya no Nada más si ves algo Un color raro Pues lo agarras Y ya está Pues es eso No gente Por ejemplo Pixar Yo puse a prueba El tema De si es efectivo A parear Con generación Con generaciones Si me explico Pixar ¿Me entiendes o no? Bueno Creo que sí Sí mira Estas dos Estas 20 hembras Gente Son salvajes ¿Ok? Y esta línea De acá A Pixar Son hijas De algunas hembras De ahí El tema Gente Es que yo No lo recomiendo Para nada Con ningún animal Por favor No lo hagan Sí sirve Sí Sí pueden hacerlo Pero Pues si quieren Mutas Así al instante No lo hagan Raza No No hagan Y se va Se va a hacer Fue el día Loco No lo hagan Gente De preferencia No ¿Por qué? Porque van a ser Y si les sale Una muta Desconocida No van a saber Ni qué pedo Raza Van a estar De eh güey Pues me tocó Una muta Fantasma Y se les va A estar acumulando Y como dicen Ahí dicen Que personas Eh ya están saliendo Güey Al tiro Ya están haciendo Mira cómo caen Mira cómo caen Las pichas esas Pues estos No tienen Muta de nada No No les vais a pegar Espérate que todos Salgan Y si sale uno Afuera De la De la Esta Nada más Lo reclamas Y ya está Es que quiero Rosa O sea güey Rosa es mi Como que mi Fetiche Ahorita en oso No se Se ve nada Interesante No Si acaso Uno como Con el lomo Negro Creo que nos tocó Rojo otra vez Sí Nos tocó Otro tipo De rojo What the fuck Déjalo saco Déjalo saco Sí Este es otro Tipo de rojo Es que güey Ya me aseguro Yo una muta Una muta Por cada vuelta Loco No lo reclames Pixar Porque Pues no tiene caso Mejor busca el color No No lo reclamo De metarlo Ah Mira ya estoy jalando Una muta Ah mira ya se ve mejor El día Sí gente Eh Traten de evitar eso ¿No? Por el tema de que Pues van a aparecer Mutas fantasmas Y si ustedes buscan Estadísticas Eh Pues lo más recomendable Es Cianza Full a muerte Normal Mira ese rojo Pixar El que tengo aquí A ver si sale otro color Ten cuidado güey Porque hay ositos Que Que nada más nacen Y mimen O sea Se mueren Ah Pensé que era amarillo La puta madre No Estos ya no Estos son normales Ah no A ver Ah no Esta es naranja Sí Todos estos son normales Ya Ahí en estas No No sabe ningún color No No Hijos de la Picha No güey No salió nada más Ese color Bueno ya nos aseguramos Una Creo que ese color No lo tenemos ¿Eh Pixar? Pues si Ya no Ya no ves colores Pues empieza a matar ositos Güey Disparales Es que no tengo No tengo para disparar No tienes No tienes nada No No Si ya no Pues déjalo Pues empiezalos A reclamar Y matarlos Sí Eso es lo que hago No No ves Tumunición Pero si te pones las infinitas Y ya está Tonto No Eso les pegaste ¿Verdad? Sí Sí Pues es que ¿Para qué los quiero ya güey? Que se están yendo corriendo Pues Pues mejor güey Es que Es que sabes La 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 selva va a ser su trabajo amigo La sabana Van a Van a Van a salir a ver terror Socio Y ya Y ya sabes lo que tú pasa Allá afuera amigo ¡Ey! Este perro como aguanta Ahí está Nomás salió este rojito entonces Sí 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 Pero Es que ahí te va La gente verá Va a decir güey Es que ese güey La sacó fácil Sí La saqué fácil Pero gente Es extremadamente difícil Y ahorita te voy a enseñar ¿Por qué pizza? ¿Qué es lo? O sea Es a lo que voy O sea Oso Es rarísimo de tener güey Que ni las shops A ver Eso Eso Que ni la Ni hay shops Que no tienen Yo me atrevería a decir Que soy la primer shop Con Con tantos osos Eh Para escoger güey Así Así te la pongo güey No No me levanto el culo Pero pues sí digo Sí me levanto el ego Ven Mira Ven Pixar Te voy a enseñar Por qué Está O sea Es tan difícil Ven 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 Súbete a la plataforma Bien Bien gente Ahorita vamos a enseñarles El por qué es tan difícil Y las mutas que tengo Los voy a enseñar Los voy a enseñar Súbete Pixar Pixar Ahí está Vente Vente Díselo ahí Ignoren los Los besos muertos ahí No pasa nada Nada Es que Es que ya no los queremos Gente Ya tengo estadísticas Tengo vida Peso Eh Vigor Velocidad Daño Ya tengo las estadísticas Gente Y quiero ser Yo ¿Eh? Nada Mira Pixar Watches esos ositos Que están aquí Ajá Estos ositos Mírale las mutas Que tienen Míralas Uno tiene 131 Güey La hembra Creo que tiene Le doblete a las 300 Creo Ah no Mira 158 Güey O sea Tú sabes Cuántas crías Fueron para llegar A esas mutas Y no es que Se duplicaron Güey Es que esta es Crianza full Mira Es crianza full El tema Gente Es que Pixar Es tan raro Güey Tener osito Que o sea Es rarísimo De ver Güey Yo nada más Soy de una persona Que tiene un oso No tiene 13 El chico este Pero Son eris Güey Y como que No tiene tanto chiste Un oso eri Porque si les Hazle la muta En los lados Pues no se va a dar cuenta Y yo si le hice El comentario Eh güey Pero pues si son eris O sea no No se les va a ver ¿No? Chúbete a la plataforma Pixar Y es eso Y es por eso Que es tan raro ¿No? Vamos a enseñarles Ahora las mutas Que me salieron A mi gente La verdad Son treinta y tantas Me mamé Me mamé Si me mamé Y me volvió un vicio Porque dije No voy a descansar Hasta que sea La rosa De los lados Porque si gente El osito Tiene dos tipos De muta La espalda Y los laditos Que es la barriga Y todo eso Pixar Pixar A ti ¿Cuál más te gustó Amigo? ¿Sabes? Este El azulito Güey Ese azulito De lados Estaría muy Ope La neta Si te estoy viendo Con la cámara Bien raza Les voy a explicar El tema De la muta Blanca A ver Lo he dicho Lo he dicho Varias veces Cuando lo hicimos Con los De Uricus Con Screen Con los Peteras En el video Se alcanza a ver Algunas mutas Blancas Y ahí te va Pixar Para que tú También sepas Amigo Para que te lo aprendas Socio El tema Gente acá Es que Hay dos tipos De mutas Más bien color Y muta El color Blanco Raza Si hay muta Si hay muta Como tal Y es esa que están Viendo en pantalla Es la muta En blanca Y después Está el color Normal Del oso Que Ay no me puedo Alejar tanto De mi charada Ah mira Ah pues aquí Y esta gente Ah la pija Es la muta Normal Digo la muta El color Normal Blanco Pixar Este azulito De enfrente Ese es el original Blanco Si notas la diferencia Al de atrás Y a ese O sea Mira nomás Y ustedes Raza Por si llegan A sacar ositos Y tal Se pueden dar cuenta Por el tipo De brillo Que manda Miren No les miento Ahí está su muta Su respectiva muta Ay mira Se cagó Y brilla Demasiado Brilla Excesivamente En osito Raza Tengo ya Completos Déjame Paro en medio Para enseñarles Completos En mutas Gente Creo que Tengo Morado Tengo verde Tengo amarillo Tengo los rojos Completitos Si se pueden dar cuenta Estos dos rojos De enfrente Pixar Como brilla Uno del otro Y atrás Están Sus papás Se podría decir Sus parejitas Tengo verdes Completos El amarillo Ese Tipo Doradito Raza Tengo El verde Ese como brilla Radiactivo La verdad Si arme unos colores Bastante Chingones Obviamente Lo de todo Lo vamos a poner En la shop Y tal Y si les interesa Algo Pues manden Mensaje También el tema De De Cómo se dice Pixar De jugar También manden Mensaje Tipo Hay de todo Raza Ustedes pueden Interactuar Con nosotros Pueden comprar Los dinos Que tenemos O pues Simplemente Andar Dando la vuelta Por aquí Por el Server Y pues eso Gente A ver Después Mira el pinche Pixar Anda entre oso Puro oso Pixar Puro oso Maduro Después Raza Tenemos Lo que son Las estadísticas Gente Estas son las Estadísticas Quiero hacer un oso Perfecto Pixar Para que Para que Para que digan Oye ese Ese teche Se mamó Miren Tenemos el de peso Que es Creo que es muta Pixar Este Si es muta Este es muta En peso Raza Se van a dar Cuenta Por Tiene Tres mil Cuatrocientos De De peso Es una Una pinche locura Para el osito Porque normalmente Pixar Tú A ver Deja checo Creo que Normalmente Sale como De mil Ah mira Este El de vigor Tiene Dos mil De peso Y vigor Tiene Seis mil Setecientos Cincuenta O sea Es un chingo Ese perro No se te va a cansar Después tenemos A este macho Que es el de las estadísticas Gente Que es las mismas Es la misma vida Que tiene el otro macho Que tengo allá Y sin muta No es muta De nada Este machito De aquí Es así Así me salió Obviamente Que ya le di la impronta Gente Miren No tiene Nada de mutas Y está El de daño Que este también Está bien perrón Mira Mil trescientos De daño Es lo máximo También gente Que llegué a sacar Este oso Esta es la hembra Que tiene Creo que Ah mira Tiene daño Y pues Creo que Tampoco Está stock También esta gente Esta hembra Salió muy buena ¿Mande? Un oso Una hembra Aquí Ah está para reclamar Si güey Pues es que Es de las hembras Que corro Digo De los ositos Que Que corro así güey A ver esta hembra Que agarraste Es que los agarro güey Y los tiro a la picha O sea los malos Les disparo Para que no me sigan Ese Checale a ver Las estadísticas Que tiene A lo mejor Esta mejor Que mi hembra Ah no güey No Está igual Nada más lo que tiene Es vida Pero la vida No la pasa Y pues ese No tiene muta Sí Sí Tiene una Ah pues es en vida Yo creo güey Es que ahí te va Pixar Las hembras No pasan Muta Digo La vida Estadísticas Nada más Nada más Esta hembra Pues la tengo aquí Porque pues es la buena Con daño Aunque sé que no las pasa Pero está buena Después Este macho ¿Qué tiene? Este no le he puesto nada A ver ¿Qué tiene? Este macho Tiene Ey ¿Por qué tengo este macho güey? No Este hay que matarlo Ay mi dodo Deja Mato Este Este No 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 Y este oso Ah este está mejor que esa hembra Güey Por la vida Nada más la agarré por la vida A esta hembra Y pues es eso No gente O sea Todas estas mutas Las armé En ¿Qué te gusta? A ver La armé en una semana Raza Porque pues sí me Sí me vicié bastante Con sacando osos Obviamente que me tocaron repetidos Obviamente que me tocaron Eh Vueltas de osos O sea Linajes sin muta Ni nada Eh En una ocasión Nada más me estaba tirando Pizar puras estadísticas Y pues eran estadísticas Que yo ya tenía ¿No? Y pues obviamente que Muchos de esas mutas Que ya tenía repetidas Las mataba Otra Otros Pues nada más los comparaba Y Y disculparán Ahí Me dio hipo Y en caso de algunos colores Como por ejemplo Los verdes Raza Tengan mucho cuidado Si ustedes tienen mutas Verdes Dejen que crezcan Las verdes Porque de chiquitos El verde lima El verde como aqua El verde fosforescente Raza Eh Brilla mucho Brilla demasiado Y en bebé No se percibe A grandes rasgos Raza Y pues es eso ¿No? O sea Más o menos Ese es el webboxing La forma Eh Lo que nos tocó A nosotros Que la verdad Tuvimos bastante suerte En el tema De los ositos Que para mí Era un Era Era un logro Desbloqueado Para el tema De crianza Y de por sí La primera muta Que me salió Me tocó Hasta la tercera Vuelta Y fue como que Ah no mames Si puedo Porque estaba La creencia De que no se podía Sacar muta Si alguien También quiere Compartir Su experiencia Así También puede Mandarnos Ahí mensaje Al discord El enlace Está en la descripción Gente Y pues es algo Que agregar Pixitar Mi amor Mi vida Mi niño Eh Eh No Nada Iba a decir algo Pero mejor no Si quieres De rato Me lo dices Y Y pues ya No Pixar Sería eso Ahorita vamos a dejar Que crezca este osito Gente Porque no sabemos El color definido Perfectamente Si es Como los otros Que tengo Así que pues eso Raza Espero que les haya gustado El video Cuídense mucho Nosotros nos iremos A acomodar Y a Ay pues vamos a hacer Video de precisamente Del linaje Como sacar El oso Perfecto Mande Mande No nada Y pues es eso No Ya estamos trabajando Ahorita en Bronto Raza Estamos trabajando En el tema De De ¿Cómo se llaman Las nutrias? Vamos a sacar Mutas de nutrias Pixar me dijo Que quería Zapitos Y pues Va a haber Mucho contenido En estos días Y pues obviamente Que ya muchas De esas cosas Ya están Pregrabadas Y pues es eso Cuídense mucho Los vemos A la próxima Zapitos sin el sac Adiós Bye bye Un beso Un beso Gracias por ver el video.